Demos un aplauso al Señor Jesucristo Esto suena bien, hacemos una vez más Un aplauso fuerte al Señor Jesucristo Mire hermanos, hemos llegado a la mitad de la conferencia Y si usted va a recibir una bendición Si va a recibir una sanidad Si va a recibir el don del Espíritu Santo Esta es la noche que usted debe hacerlo Si usted quiere estar sentado y no hacer nada Esta es su elección Y si usted quiere estar sentado y no hacer nada Esta es su elección Pero el tiempo es corto Ya pasa la conferencia Está terminando la conferencia Y que tragedia sería Y sería una tragedia Para pasar tres días Para pasar tres días Y no recibir nada de Dios Y no recibir nada de Dios Le digo esta noche Yo digo para usted esta noche 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 Su milagre no virá de estas manos Su bendición Su milagro Vendrá de la adoración de su corazón Cuando se abre su corazón Y cuando levanta sus manos Y cuando usted se olvida de la persona que está por su lado Y usted enfoque en el Señor Jesucristo Fue solamente en el Señor Jesucristo Algo va a suceder Una vez más Una vez más Demos un aplauso pentecostal al Rey de Reyes y Señor de señores Demos este aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores Y si usted necesita algo de Dios, este es el momento Y si usted necesita algo de Dios, este es el momento Aleluya Doe honor al Pastor Rivamar, Presidente de la Obra en Brasil Y toda la Mesa Nacional de Brasil Y toda la Diretoria Nacional de Brasil Y especialmente el Comité de la Conferencia Y especialmente los Organizadores de la Convención Que ha organizado todo con excelencia Que ellos organizaron todo con excelencia A todos los Presidentes, Delegados Y a todos los Presidentes y Delegados Mis Amigos Missionarios Les honro Yo honro Y a los Músicos Gracias por no darnos un show Gracias por no darnos un show Sino gracias por ayudarnos a llegar al trono de gracia Y a la Adoración Quizás soy viejo Quizás, tal vez yo estoy viejo Pero yo no tengo tiempo por un show Yo quiero la alabanza Yo quiero el verdadero louvor La alabanza del corazón Aquele louvor que sale del corazón Y gracias hermano Jehu por ayudarnos Porque usted sabe como traducir Porque usted sabe como traducir Si estoy hablando Si yo estoy hablando Y usted traduce Y usted traduz Para mí es como está hablando en lenguas Para mí es como si estivesse hablando en otras lenguas Pero gracias Amén Listos para la Palabra de Dios ¿Cuántos están prontos para la Palabra de Dios? Ahora ustedes esta noche Tienen permiso de ser pentecostales Ahora para ustedes esta noche Está permitido de ser pentecostales Nos somos bautistas Nos somos bautistas Somos pentecostales Cadá los pentecostales? Y si usted quiere danzar Dance Y si quiere correr Y si quiere correr Y si puede correr Y si puede correr Y si puede correr Pero que sea pentecostal Doe gracias a Dios Por el culto de esta mañana Y yo do gracias a Dios Pelo culto de hoy Tremendo predica Fue una tremenda pregación Y si usted faltó El culto de esta mañana Y si usted faltó El culto de hoy Y si perdió Una bendición Joel capítulo 2 Joel capítulo 2 Comenzando con versículo 27 Joel capítulo 2 Y versículo 27 Joel capítulo 2 Versículo 27 Y conocereis Y conocereis A decir que después Derramaré Mi espíritu Derramaré Do meu espíritu Derramaré Derramaré Sobre toda carne Sobre toda carne Toda significa toda Y toda significa toda Sobre toda carne Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Y vuestros filhos Y vuestras filhas Profetizarán Vuestros ancianos Soñarán sueños Y vuestros jóvenes Verán visiones Y vuestros jovens Terán visões Y también sobre los servos Y sobre las servas Y también sobre los servos Y las voces servas Derramaré Mi espíritu En aquellos días Derramaré Do meu espíritu Demos un aplauso Un aplauso más Demos más un aplauso Aleluya Mais un aplauso Al Señor Jesucristo El Rey de Reyes Y Señor de señores Aplauda O Rey de Reyes Y Señor de señores Esta noche Quiero predicar Sobre este tema Y esta noche Quiero pregar Con este tema Prepárese Si prepara La presa Se rompe Porque Ujiki Vai romper Prepárese Porque La presa Vai romper La presa Se rompe Porque La represa Vai se romper Y pueden tomar Sus asientos Y poderen asentar La presa De Itaipú Y la represa De Itaipú Es una de las más Grandes En el mundo Es una de las mayores Del mundo 18 años Para construyla Y demoraron 18 años Para ser construida Por un precio De más de 18 Billones De dólares Pelo precio De más de 18 Billones De dólares Y la cantidad De cemento De hierro Que fueron usados Para construir Esta presa Es considerado Una de las siete Maravillas De la ingeniera En el mundo Y no es la única Presa En el mundo Tan grande En todo el mundo Hay lugares Con presas Enormes Tan grandes Mas también No mundo Enteiro Hay lugares Con represas Enormes Y estas Presas Producem Electricidad Controlan Los ríos Que están Flujiendo Y ayuda En la agricultura Y estas Represas Produzem Energía Y controlan Los ríos Que están Aquela Región Pero hermanos Aún las presas Son muy grandes Y tienen La fuerza De sus Construcciones Hay una fuerza Y un poder Que eventualmente Podrá destruir Qualquer Presa Y hay una fuerza Y un poder Que eventualmente Puede destruir Qualquer Represa Y es el Fluir De agua Y es el Fluir De las aguas El agua Puede levantar Caminos Camiones Y llevar Rocas A muchos Kilómetros Cuando el agua Está corriendo Ningún presa Puede impedir El agua Y cuando el agua Está con corrienteza Nenhuma represa Puede impedir El fluir De agua Yo sé Pastor Bravo Muchas veces En Ecuador Yo he visto Cuando gotitas De agua Nada más Y yo sé Pastor Bravo Yo tengo visto Eso en Ecuador Apenas Un pingo De agua Comienza A caer En las montanas Gotitas Comienza A caer En las montañas Apenas Un pingo De agua Y eventualmente Toda una montaña Se cae En un derrumbe Y de repente Toda aquella montaña Comienza A se derrubar En el año 1976 Dos años después Que mi esposa Y yo Caçamos Donde vivíamos Había un desastre Natural Vivimos en Denver Colorado En aquel entonces Muy cerca Las atribuciones De las montañas Los Rockies Un lugar De belleza Y tranquilidad Los Rockies Es un lugar De belleza Y tranquilidad Pero el 31 de julio Comenzó a llover Mas el día 31 de julio Comenzó a llover Y en el principio No fue muy fuerte Una lluvia suave Y en el principio No era una lluvia Muy fuerte Apenas era una lluvia Suave Pero muy rápido Creció En su intensidad Mas muy rápido Ella creció En su intensidad Y en menos De una hora Más de 31 centímetros De lluvia Cajó Y en menos De una hora Más de 31 centímetros De agua Caió En un sector Donde ni la mitad De eso Jueve En un año En un sector Onde ni la mitad De eso Puede chover En un año Tuvimos cuatro Personas De la iglesia Que estaban Ya paseando Algunos días De vacaciones Y nosotros Tínhamos cuatro Pessoas De nuestra iglesia Que estaban Paseando Passando Suas férias En aquel lugar Y ellos estaban En una casita Allá En las montañas Y atrás La casita Donde estaba Había una Valle Natural Y este valle Fue protegido Por una represa Natural Pero la lluvia Caiendo Con tanta Intensidad Y la cantidad De lluvia Con la fuerza Y con la fuerza Y con la fuerza Del agua Corriendo Y con la fuerza Del agua De la corriente La presa Se rompió Aquela represa Se rompió Y comenzó De correr Por el cañón Allá Y entonces Comenzó A correr Ladeira Abaixo Las autoridades Más de seis Más de seis metros De altura Correr Comienza A fluir Algo sobrenatural Ya está Aconteciendo En América Es como Hay un tsunami Del Espíritu Santo Que está Comenzando De fluir Desde Venezuela Y Colombia Hasta Argentina Y Chile Es como La presa Que han impedido El mover Del Espíritu Santo En nuestra Región Se está Rompiendo Porque A represa Que estaba Parando O mover Del Espíritu Santo Na nossa Región Ela está Se rompendo En cada Conferencia Nacional Que he tenido El privilegio De asistir Este año Y en cada Conferencia Nacional Que yo Tenho Privilegio De participar Nesses Anos Hemos visto Milagros Hemos visto Gente Recibiendo El don Del Espíritu Santo Como nunca En la historia De las Conferencias Nacionales Estamos Vendo Milagre Y estamos Vendo Pessoas Receber O Matismo Con Espíritu Santo Como nunca Antes No Tempo Da Igreja Es como Hay Represas Que Están Cajendo Porque Hay Represas Que Están Caindo Es como Hay Presas Del Negatismo Que Está Cajendo Porque Hay Represas De Negatividad Que Están Caindo Es como Hay Presas De Duda Que Están Cajendo Porque Es Porque Hermanos Hemos Visto En la Historia De Sud América Grandes Movers Del Espíritu Santo Pero Yo Siento Algo En Espíritu Que Me Dice No Has Visto Lo Que Yo Voy Hacer En Los Postreiros Días Siento Como Una Presa Espiritual Está Por Romper Se Irmano Cuando Se Rompe Esta Presa Escucha Mis Palavras Escucha Minhas Palavras Porque O Poder Do Rio Do Espíritu Santo Vai Fluir E Correr E Nada Podrá Impedir O Poder Do Espíritu Santo Fluiendo E Ninguém Pode Impedir O Poder Do Espíritu Santo Fluindo Porque Represa Está Caindo Pastores Aleluia Aleluia Represa Está Caindo Pastores Israel Estava En Los Días Oscuros Y Joel Estava En Días Obscuros Pela Maldade De La Nación Joel Dijo Que El Juicio De Dios Iba Chegar Pela Maldade Da Nação Joel Falou Que O Juicio Da Nação Iria Chegar E Ele Clamou Para Que A Nação Se Arrepend Se Pero Después Todo Lo Negativo Después Todo O Juicio Joel Declarou Joel Pero Después De Eso Derramaré De Mi Espírito Joel Estava Diciendo Yo Sé Que Las Condiciones Son Malas Yo Sé Que Los Corazones Del Pueblo Están Lejos De Su Dios Yo Sé Que Las Condiciones Del País Son Horrible Y Yo Sé Que Viene El Juicio De Dios Pero También Pero También Viene Un Mover Del Poder De Dios Que Toda La Maldade Del Mundo No Puede Impedir Viene Un Mover Do Poder De Deus Que A Maldade Do Mundo Todo No Puede Impedir Viene Un Derramamiento Del Poder De Dios Que Todo Lo Mal No Puede Impedir Porque Viene Un Derramamiento Do Poder De Deus Que Nem Tudo Mal Vai Poder Impedir Porque Viene Sobre Uno O Dos No Viene Sobre Uno Dos Sino Sobre Los Ancianos Sobre Los Jóvenes Sobre Los Pastores Sobre Esposa De Pastores Sobre Los Jóvenes Porque No Virá Somente Sobre Uma Ou Duas Pessoas Mas Virá Sobre Os Velhos Virá Sobre Os Jovens Virá Sobre Os Pastores Virá Sobre As Esposas Dos Pastores E Ninguém Poderá Impedir E Neste Mover Do Espírito E Nesse Mover Do Espírito Não Tendremos Super Estrelas Não Tendremos Só Uma Persona Teremos Só Uma Pessoa Mas Deus Vai Usar Cada Uno De Nós Deus Vai Usar Cada Um De Vocês Desde Amazones Desde Amazones Hasta Bahia Até Na Hasta Buenos Aires Hasta Santa Cruz Hasta Donde Sea Até Onde For Irmãos Prepare Se La Presa Se Rompe Porque Represa Vai Se Rompe Cadê Amazonas Cadê Amazonas Ninguém Represa O Rio Amazonas Eu vou Decir A Esta Conferência Eu vou Decir Para Esta Conferência As Presas Que Han Impedido Impedido O Crescimento E Avivamento De Sur América Se Estão Rompiendo Elas Estão Se Quebrando Elas Estão Agretadas Que Me Muestra Que O Mover Do Espírito Santo Que La Presión Do Avivamento Está Rompiendo Aquilo Que No Podemos Ver En Cada Conferência Nacional Donde He Assistido Este Ano He Visto Cosas Como Nunca Pastor Prado Que Pasou En La Conferência En Santa Cruz Este Ano 666 Personas Recibieron El Espírito Santo Con La Evidencia De Hablar En Otras Lenguas Múltiples Testimonios De Milagros Que Dios Ha Hecho En Medio De Su Pueblo Pastor Orueta Dice Que Buenos Aires Es Imposible La Ciudad Dice Que Buenos Aires Es Imposible Aquela Cidade Dice Que La Ciudad Es Demasiado Orgullosa Dice Que A Cidade É Muito Orgullosa Dice Que Es Demasiado Secular Es Como Hay Una Presa Alrededor La Ciudad Pero Díganos Lo Que Está Pasando Buenos Aires Está Recibiendo La Palabra Del Señor Por Muchos Años Intentando Romper Esa Barrera La Ciudad Capital General General Ciudad Capital General Así Nadie Podía Entrar Ali Ninguém Podía Entrar Pero Este Sábado Pasado Mas Sábado Pasado La Iglesia Pentecostal Unida La Iglesia Local Rompimos Esa Barrera Llegamos Llegamos Corazón De Capital Federal Y 93 Personas Recibieron El Espíritu Santo 37 Fueron Bautizados En Nombre De Jesus Y Pela Primera Vez Nos Chegamos No Capital Federal Y 97 Pessoas Receberon O Don Espíritu Santo Y 47 Fueron Batizados Nas Águas En Nome De Jesus Pastor Pauacho Díganos Lo Que Paso En Lima Realizamos La Convención Nacional Realizamos A Conferencia Nacional Y Sempre Facíamos Nossas Conferencias En Locais Para Apenas Mil Pessoas Esta Vez Arquilamos Un Coliseo Para Más De 4 Mil Quinientas Para Más De 4 Mil Quinientas Pessoas El Coliseo Se Llenó 132 Personas Recibieron Espíritu Santo Hablando En Lenguas Y Más De 132 Pessoas Receberon Batismo Con Espíritu Santo Falando En Outras Lenguas Ahora Eso Solamente Fue El Día Que Lo Contabilizamos Porque Los Demas Días No Lo Contamos 27 Fueron Bautizados En Ese Desceram As Águas En Nome De Jesus Milagros Sanidades Curas La Glória De Dios Ha Caído Glória a Dios Glória a Deus E Quanto Más Uno De Nuestros Pastores De Peru Entró En La Selva Allá Y Un Tribu Que Nadie Ha Tocado El Entró Ahora Este Tribu Hay Más De 200 De Ellos Bautizados En Agua En El Nombre Del Señor Jesus Pastor Jiménez Díganos De La Cruzada En Pastor Jiménez Fala Para Nois La Cruzada Na Cidade De Cali El Mensaje Apostólico Del Nombre De Jesus Y La Experiencia De Recebir El Espíritu Santo Llegó A Colombia En El año 1937 Y A Mensaje Apostólica Y Batismo Con Espíritu Santo Chegó A Colombia En 1937 En Los Anos 1950 Y Nos Anos 1950 Un Misionero Sintió Trasledarse A La Región Del Valle Del Cauca El Enfermó En Cali El Misionero Bill El Pentecostal Bill Dros Llega Cali En El Misionero Enfermo Dijo Al Misionero Bill Aquí Dios Me Avivamento Yo Voy A Pasar La Visión A Usted Porque Yo Voy A Morir El Misionero Murió El Misionero Bill Dros Quedó En Cali Subió A La Montaña Llamada El Cerro De Las Tres Cruces Allá Estaba Orando Y Y Tengo Una Visión Del Fuego A Través De Todo El Valle Del Cauca Esa Visión Fue Llamada Fuego En El Valle Del Cauca El Misionero Bill Dros Vio Ese Avivamiento Iniciar En Cali Y En El Valle Y El Misionero Bill Dros Vio Ese Avivamiento Na Cidade De Cali Que Impactó A Toda Colombia Y Esto Impactó A Colombia Toda Sudamérica Y Sudamérica Y El Mundo Enteiro Luego Pasaron Cosas Que Opacaron El Avivamiento Y Luego Aconteceron Cosas Que Opacaron Avivamento Pero En El Ano 2022 Mas No Ano De 2022 El Nieto Del Misionero Bill Dros Mar Dros Mar Dros Fue A Cali Con Su Hijo Subió Al Monte Para Contar La Historia A Su Hijo Y Mientras Estaba Allá Dios Dios Le Dijo Quiero Volver A Incender El Fuego En El Valle El Evangelista Mar Dros Habló Con La Junta General De Colombia Nos Propuso Una Cruzada En Cali La Hicimos 27 Y 28 De Mayo De Este Ano Llamada Pentecostés Otra Vez 7 7 7198 Personas Recibieron El Espíritu Santo Con La Evidencia De Hablar En Otras Lenguas Entre Ellos Más De Mil Niños Llenos Del Espíritu Santo Con La Evidencia De Hablar En Otras Lenguas Puedo En El Valle En Centido De Nuevo Aleluya Y Más De Mil Crianzas Fueron Batizadas Con Espíritu Santo O Vale Está Pegando Fuego De Novo Prepárese Si Prepárese Si Prepárese La Presa Se Está Rompiendo Si A Represa Está Se Rompendo Pero Pastor La Maldade De Nuestro Mundo La Subida De La Imoralidad Mas A Imoralidad Tem Crescido Muito Pastor Piense Que Está Mal Aqui Em Sud América Vá Para Estados Unidos Donde Está Tomando Niños De 3 4 5 Anos Y Está Tomando Esta Vida De Un Niño Y Está Cambiándolo Y Le Hace Una Niña Y Están Tomando Una Criança Un Menino Y Faz Una Cirugia Y Transforma Ele Numa Menina Usted Piense Que El Gobierno Es Demasiado Grande Usted Sabe En Roma Durante El Tiempo De Pablo Usted Sabe En Los Tiempo De Noé Usted Sabe Como Fueron Los Tiempo De Lot Usted Sabe Como Fue La Iglesia De Coríntios Pero Hermanos En Toda La Maldad En Toda La Impureza Del Mundo Se Levantó Las Igrejas Poderosas Porque Yo Le Digo Porque Yo Digo Para Vocês Cuando Comienza A Fluir El Espírito Santo Quando O Espírito Santo Comeza A Fluir Ninguna Represa De Este Mundo Va Impedir El Fluir Del Poder De Dios Pastor Escuche Me Vengo De Uma Oração Alguno De Ustedes Han Sido Muy Desanimado E Alguns De Vocês Chegaram Muito Desanimados A Orado E Orado Vocês Tem Orado E Orado Pero Parece Que La Iglesia No Está Crescendo Mas Parece Que A Igreja No Está Crescendo Ha Tratado Y Tratado Você Tem Tentado Y Tentado Pero Es Como No Puede Tener La Victoria Mas Parece Que Você No Consegue Ter A Victoria Escuche Mis Mis Palavras Pastor No Desmane No Desanime La Presa Se Está Rompiendo Hay Una Fuerza Que Está Crescendo Y De Repente Un Día Vas A Llegar A Su Iglesia Y El Poder Del Espíritu Santo Va A Fluir Y Suas Oraciones Serán Respondidas Prepárese Se Prepare Se Prepare Se Prepare La Presa Se Está Rompiendo Porque A Represa Está Se Rompiendo Puede Quedarse Sentado Si Quiere Pero Estoy Listo Pude Ficar Calado Si Quiser Tengo Hambre Yo Tengo Tengo Desejo Yo Quiero Verlo De Que De Ver Isto Acontecer Vamos Romper A Represa Esta Noite Jovenes Escuche Me No Mira Al Mundo Por Su A Prova Mire El Poder De Dios Porque Sobre Usted Dice La Palabra Sobre Usted Jovem Derramarei De Mi Espírito Sobre Los Jovem Derramarei Do Meu Espírito Sobre Os Jovens Aleluia Algo Está Pasando Algo Está Se Romp Agora No Mundo Espiritual Algo Está Romp Se Algo Está Se Romp Se Cadenas De Negativo As Correntes De Negatividad Cadenas De Desmacho As Cadenas De Desánimo Cadenas De Escusas Y Están Cayendo Estas Están Caindo A Pedazos Esta Noite Termino Con Eso Yo Termino Con Isto En Noviembre Se Puede Tomar Su As Siento Un Ratito Puede Sentar Mais Un Poquino En Noviembre Do An Passado Yo Estuve Orando Mucho Pelas Nações De América Do Sul Y Honestamente Senti Un Poco Desesperado Porque Senti Que Dios Quere Hacer Algo Sobrenatural Pero Tantos Problemas Tantas Dificuldades Tantas Presas Tantas 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 Represas Y Mientras Yo Estuve En Oração Recebi Un E-mail De Un Pastor Yo Recebi Un E-mail De Un Pastor Yo Se Quien Es Yo Le Saludo Él Me Saluda Conocemos El Uno Al Otro Pero No Somos Muy Muy Amigos Él Nunca Estaba En Mi Casa Tampoco Yo En Su Casa Pero Envió Un E-mail Que Dijo Lo Siguiente Saludos Pastor Sponsler Confio Que Esto Le Encontra Muy Bien Fue Bueno Ver En La Conferencia General En Orlando Una De Las Cosas Por Las Que Oro Constantemente Y Una De Las Cosas Por Que Oro Constantemente Es La Unión De La Fortaleza En Las Naciones Globales Que Impedirán Que Las Personas Se Abrieron Al Evangelio Que Impedirían Que As Pessoas Se Abrissem Al Evangelio Durante Durante Los Últimos Tres Días Mas Durante Los Últimos Tres Días El Señor Me Impressionado Que Él Está Haciendo Esto Y Hará En Mayor Medida Que Nunca Antes Ha Tenido En América Del Sul Mientras Oro Esto En General Por Todas Las Naciones Del Mundo En Quanto Estaba Orando De Maneira Geral Por Todas As Na Na Mundo En América Del Sul Ha Entrado Especificamente En Mis Pensamientos En Tem Entrado Profundamente Nos Meus Pensamentos E Nesse Tempo De Oração Da Minha Segunda Feira Si Bien Estoy Agradecido Por Todas As Ocurrido Estoy Reclamando Especificamente Con Usted Hermano Que Esta Próxima Temporada En Sud América Traerá Movimentos Sem Presidentes Del Espírito Santo Entrenamiento Y La Cosecha O Treinamento Y A Colheita Como Digo Siento En La Oración Como Dice Eu Senti Na Minha Oração Quero Ser Fiel En Expressar Isso Quando O Senhor Me Impressione E Eu Quero Ser Fiel Em Expressar Isto Quando Deus Me Impressionou Entretanto Mi Correio Electrónico Para Usted Hoje Creyendo Con Usted Por Una Tremenda Cosecha Em Sud América Bendiciones Tim Gandy Superintendente Arkansas Músicos Puedem Venir Já Vamos Lá Músico Embora Pastores Pastores Esposas De Pastores Pastores Muchos Muitos Muitos De Vocês Têm Trabalhado Fiel Muitos Trabalhado Buscando Algo Sobrenatural Têm Trabalhado Buscando Algo Sobrenatural Pero No No Há Visto Lo Que Quere Ver Mas Ainda Você Não Está Vendo Aquilo Que Você Deseja Ver Eu Les Digo Eu Digo Eu Digo Digo A Vocês Desde a Profundidade Do Meu Coração No Desmaje Não Desmaje Não Desmaje Porque Vai A Cosechar Porque Você Terá A Colheita Siga Predicando O Espírito Santo Siga Predicando Milagros Siga Predicando Avivamento Quando Você Siente Muito Desanimado E Quando Você Sinta Muito Desanimado Vá Pelo Seu Povo E Mira Ao Edifício Mais Grande E Procure O Prédio Mais Maior E Declara Então Você Declara Um Dia Esta Será Minha Igreja Você Diga Um Dia Aqui Será Minha Igreja Uh Uh La Presa Se Está Romp Porque A Represa Está Se Romp Endo La Presa Se Está Romp Endo E Para Ustedes Que No Creem Eso E Para Alguns Que Não Acreditam Nisso Segundo Segundo Reyes Nos Da La Historia De La Liberación De Samaria Del Tempo De Hambre Segundo Reyes Nos Da A Historia Da Liberação De Samaria No Tempo Da Fome E Um Príncipe Dijo Se Deus Poderia Abrir As Ventanas De Los Cielos E Um Príncipe Diz Se Deus Pudesse Abrir As Janelas Do Céu E O Profeta Dijo E O Va Ver Con Tus Ojos Pero No Va Aprovechar Quales Son Algun De Las Pressas Yo Tengo Que Terminar Solo Me Dio 35 Minutos Entonces Estoy Usando Los 35 Minutos De Los Los Que Andan Ofendidos Para Aqueles Que Andan Ofendidos Para Aqueles Que No Perdonado Su Irmão Para Aqueles Que Ainda Não Perdoaram Se Irmão Para Aqueles Que Andan Contra A Liderança Pero Irmão Se Sua Repressa Se Vai Romper Tendrá Que Limpiar O Canal Mas Para Isso Você Precisa Limpar O Canal Es Tiempo De Orar Como Nunca Antes Porque Cuando Está Orando No Puede Ser Ofendido Cuando Está Orando Usted Pastor Bill No Importa Quien Es El Líder Si Está Orando No Importa Si Es David O Jonathan No No Importa Si Davi O Jonathan Lo Mais Importante Es Que La Presa Se Rompe Entonces Hermanos Pastores Esposa De Pastores Esta Noche Esta Noite Tenemos Um Predicador Mas Temos Mais Um Pregador Pero Donde Usted Está Ahora Mas Ahí Onde Você Está Agora Si Usted Está De Acuerdo Conmigo Si Você Concorda Commigo Y Usted Está Listo Para Ver La Presa Destru Y Você Está Pronto Para Ver A Represa Destruir Tira Sus Manos Arriba Então Levante Suas Mãos Para Alto Y Declara Con Voz Alta Y Declara En Alta Voz Fluge Espírito Santo Y Que Caia Os Domínios Yo Tomo Autoridad Sobre Cada Espírito Malo Sobre Cada Espírito Contrario Yo Tomo Autoridad Sobre La Carnalidad Sobre A Carnalidad Yo Tomo Autoridad Sobre Cada Dúvida Sobre Cada Dúvida Vamos Sud América Vamos Vamos Sul América Eso Es Vamos Sul América Isso Lobe A Deus No Responde A Mi Responde Al Espírito Santo No Responde A Um Mission Responde Al Fluir Del Espírito Santo Mas Responda Al Fluir Do Espírito Santo Sud América Sul América Prepar Se Prepare Se Rompe Porque Se Rompe A Repressa Levante Sua Mão Levante Sua Adoração Pela Autoridade Do Poder De Deus Pela Palavra Do Senhor E Espírito Santo Em Nós Você Vai Gritar Aleluia 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 Quando a Igreja Começa Da Glória Ao Romper De Barreiras Ao Romper De Repressas O Espírito De Deus O Tsunami Do Espírito De Deus Vai Inundar Sua Cidade Vai Inundar Sua Vida Glorifique Glorifique ao Senhor Glorifique Glorifique ao Senhor Receba o Do Espírito Santo